buenos días amigos y amigas desde el canal de manuel maldonado les damos la más cordial bienvenida buenos días buenas tardes buenas noches desde donde ustedes se encuentren son bienvenidos al canal de manuel maldonado donde están ustedes bien informados y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!